El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó las acciones de reforestación en el sureste del país que realiza el gobierno federal. Primero, estamos sembrando como nunca árboles de toda la ruta del Tren Maya, 200.000 hectáreas de árboles. La brecha que se está abriendo para un tramo de 50 kilómetros es equivalente a 100 hectáreas y estamos sembrando 200.000 hectáreas, precisó. En el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional informó que simultáneamente se están creando tres parques de 18.000 hectáreas que serán reservas naturales, entre los que destaca el Parque Nacional del Jaguar. López Obrador señaló que sus adversarios, aquellos que se oponen a la Cuarta Transformación, hacen uso de pseudoambientalistas y sus voceros para montar una campaña en contra del Tren Maya. Cabe destacar que el proyecto trabaja de la mano con más de 100 especialistas y académicos en manejo ecológico de proyectos de infraestructura y con el apoyo de universidades y centros de investigación de la región y dependencias del gobierno mexicano como Semarnat y Profepa. Como dato, se va a ampliar la Reserva Natural de Calakmul y en la zona arqueológica de Uxmal, 2.200 hectáreas de reserva en total. Para más información, visítenos en nuestra página web www.24horasqro.me www.24horasqro.me